Yo soy Oriana Soler, estudiante de la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos del séptimo semestre y también soy representante estudiantil ante el consejo académico. Mi pregunta para el señor rector es, ¿cuáles fueron los rubros presupuestales para modificaciones y arreglos en las instalaciones de la calle 72?